Saludo cordial amigos de TV Cúcuta, buenas tardes para todos, estamos en vivo enlazados con TV Cúcuta Plus, con la gente de Teleclic Colombia, porque llegamos al Coloso de Lleras, estamos en el barrio Lleran Estrepo, esta es la fila impresionante para entrar al Estadio General Santander, un lleno prácticamente total, se va a registrar hoy en el Estadio de los Cucuteños, y miren la fila que hay para entrar a la Tribuna Norte. Hoy en nuestro ejercicio periodístico le estaremos dando la vuelta al Estadio, vamos a caminar todo el Estadio en sus alrededores para mostrarles el clima del fútbol, cómo se maneja, cómo se está viviendo por parte de los aficionados, y queremos entregarle un medidor rápido, Richard, nos acercamos, un medidor rápido, señor, usted vive frente al Estadio prácticamente, ha visto todos los partidos del Cúcuta Deportivo, los más importantes, sea a nivel de entrada, cómo estará la entrada hoy según esta fila. El mejor equipo del nororiente colombiano, la mejor hinchada de toda Colombia, lástima que tenemos presidentes, empresarios que no quieren el equipo, pero si Cúcuta fuera valorado por un presidente legal, estuviéramos en la primera y fuéramos mejores que cualquiera. Pero para allá vamos, bueno, con la experiencia, usted ha visto esta cola, el movimiento de gente, ¿cómo va a estar el Estadio hoy? El Estadio hoy es a reventar, eso fue como igual cuando jugó el Cúcuta Deportivo con el Boca Junior, y Cualitico, hay muchísima afluencia de gente, y yo creo que van a haber más de 35 mil personas en el Estadio General. Ahí estamos. La taquilla de hoy son 700 millones para cadena, y cómo está nuestro momento. Bueno, y la gente sigue criticando al presidente del equipo con mucha razón, pero estamos registrando hoy la fiesta, hoy estamos registrando lo que significa para la gente este partido, obviamente la mejor taquilla del año, en un partido de semifinales, teniendo en cuenta que hace ya varias temporadas, y recordando solo la B del fútbol colombiano, hemos estado en una semifinal, por supuesto, ahora en una instancia de la Copa Bet Play. Aquí nos encontramos un caso, mire, hay gente que se está quedando por fuera, ya no hay boletas. ¿Qué le pasó, amigo? La niña que está aquí llora, mire, ¿por qué no encuentra la boleta? ¿Se la quería traer a fútbol? Claro, no encontramos boletas. ¿Con revendedores a cómo? No, es que ni a 30 dólares, dicen. Hágame el favor, esto es lo que se está viviendo en el estadio, vamos a seguir, viene un señor del Putumayo, con su hija cucuteña, y no han podido comprar la boleta. Estamos alrededor del Coliseo Toto Hernández, esta gente que ustedes ven camina hacia la tribuna occidental del estadio General Santander. Nosotros seguimos caminando, miren ustedes, hay gente, mucho movimiento de gente, los vendedores ambulantes hacen su agosto en un partido en seguridad llamado AAA, un partido en donde hay anillos de seguridad para ingresar a la zona del estadio, en el barrio Llerar Estrepo. Aquí viene un legendario de la hinchada, el señor Pelucho. Sobrecupo en el estadio, atención, lo que nos dice el Peluche Álvarez, el otrora presidente de Azobac, uno de los hinchas más representativos en la historia del equipo. El estadio se ve a reventar, miren ustedes. Y a esta hora de la tarde, ya cuando estamos a 30 minutos, a más de 30 minutos, desde el inicio del partido pactado para las 5 de la tarde, el estadio está a reventar y todavía se ve la fila de gente. Vamos a registrar este hecho cuando se registra lleno total en el estadio General Santander. Desde afuera se puede ver que no cabe una persona, esperamos, pero siguen en las taquillas moviéndose. Vamos a preguntar oficialmente. Y registrando también la fiesta, miren ustedes. Recordemos que Millonarios de Bogotá es el actual campeón del fútbol profesional colombiano. El equipo capitalino marcha bien en el torneo, en este torneo 2023. Y esto es el actual campeón del torneo de la Copa Bet Play. Recuerden que el equipo está jugando por Copa Bet Play. Es la copa en donde se enfrentan equipos de la A y de la B. De ahí la importancia y lo emocionante que ha sido para el mercado colombiano este torneo en donde hoy se juega una semifinal en el estadio General Santander. Impresionante. Estamos a 40 minutos de empezar el partido. Son las 3 de la tarde. 20 minutos aproximadamente. Y miren cómo están la fila de entrada a la entrada 6. Tribuna Occidental del Estadio General Santander. Miren ustedes. Estamos en vivo. Acaban de llegar, atención, que aquí acaban de llegar los jugadores, perdón, hinchas, hinchas de millonarios en esta zona que se hace compleja. Estamos en vivo. Vamos a dar la vuelta al estadio pero aquí se compleja. Se puede complicar la situación en materia de seguridad. Más de 100 hinchas de millonarios. equipo que no tiene permitido la entrada por disposición de las autoridades. Pues han llegado sin camisas azules. Algunos inclusive con chalecos de logística y van a llegar a la zona de la plaza de banderas donde comúnmente se sitúa la banda del indio. Atención, esto puede terminar en una fuerte pelea cuando todavía hay filas para entrar a las taquillas del estadio y nos están reportando nos están reportando lleno total en el estadio a esta hora de la tarde. Mucha atención. Estamos en vivo en esta vuelta al estadio. Estamos rodeando el estadio General Santander y nos encontramos con esta situación aquí en la tribuna sur del estadio. Estamos en vivo pero ¿por qué hacer? Vamos a alejarnos. Venga aquí arriba, venga aquí arriba. El tema se puede complicar acá. Se puede complicar el tema acá que hay hinchas Ok, no entendemos parece que van a entrar un grupo de hinchas de millonarios al parecer a esta tribuna pero al parecer acompañados vamos a registrar esto que es me parece si es lo que estoy pensando insólito. Hola muchachos. Hola, muchachos. Miren lo que estamos registrando aquí bien positivo. Miren lo que estamos registrando aquí lo positivo. Miren, estos son hinchas del Cúcuta Deportivo creemos que la gente de la banda está escoltando, cuidando, recomendando a la gente para que dejen entrar a los hinchas de millonarios al Estadio General Santander hay una buena relación en hinchadas y esto nos parece muy positivo. Miren lo que acabamos de registrar miren lo que acabamos, obviamente la gente mirando a los hinchas son más de 80 hinchas aproximadamente y miren oiga, esto es una protección un apoyo de la banda. Claro, nosotros como logística de la barra del indio estamos en todo el derecho y estamos en el barrimo social porque eso es lo que queremos para nuestras canchas que todo el mundo llegue a sus casas de nuevo pero yéndose en las excursiones estando legalmente en los códigos de barra todo aquel que viaja en mula paila es perdedor no podemos ayudarlos pero todo el que viene en excursión bien organizado con su barra bien recibido a Cúcuta del resto mulero aquí no entra el que viene en mula se queda hijo de puta mire cuándo cuantos venían como pues pues el evento se organiza así ¿cuántos son? nuestro líder se hecho pues tienen un lugar asignado ¿me entiende? aquí está esta situación que registramos nos movemos a seguir la vuelta al estadio general Santander en esta situación que acabamos de registrar en vivo en el estadio en la entrada de la tribuna sur del estadio general Santander donde siempre se hace la banda del indio la hinchada más representativa la barra más representativa del Cúcuta deportivo este es el estadio general Santander sigue entrando la gente y va a haber lleno total señores faltan muy pocas sillas según nos reportan en la parte oficial y ese es el panorama en la zona de la plaza de banderas vamos a tomar plaza de banderas para dar la vuelta al estadio pararemos cerca a la tienda de Doña Marina la emblemática cita de los hinchas cucuteños con la historia con la tradición vamos por acá y ya vamos a decirles cómo vamos a entregar esta camiseta esta camiseta del Cúcuta deportivo me estaban diciendo por acá al mejor tatuaje vamos a hacernos atención a la gente que está vamos a mostrar en el estadio atención a la gente que está conectada a esta hora pasen la voz estamos vamos a estar en la tarima de la plaza de banderas el mejor tatuaje del Cúcuta deportivo le entregamos esta camiseta marca Bowman original y es la que nos gusta a todos esta que dice en el oriente mando yo y trae capucha aquí en el estadio general Santander vamos a estar nos vamos para la para la tribuna nos vamos para el escenario y hay pelea aquí hay un amago aquí de pelea atención hay un amago de desorden acá de enfrentamientos se calentó mucho la situación aquí hay una pelea aquí hay una gresca atención están corriendo muchachos de logista de logística de la banda también atención se registra aquí una pelea esperemos que no pase mayores se calmen no sabemos si es entre mismas barristas del Cúcuta deportivo o algunos muchachos que vienen de visita de la capital de la república hoy se dio esa curiosidad que en exclusiva registramos en vivo hinchas de millonarios entrando al estadio escoltados y apoyados por algunos hinchas de la banda del indio mediante un convenio un acuerdo mejor entre varias hinchadas del país el trato a las hinchadas visitantes estamos en vivo y en directo aquí hay tensión porque obviamente ya todos conocen que son hinchas de millonarios los que están entrando pero escoltados por gente de la banda de la banda del indio que mediante un acuerdo pues de trato a las hinchadas visitantes pues la idea es no atacarlos hermandad en el fútbol pero hay un sector de la hinchada que no está muy contento con esta situación estamos en vivo abramos el plano tribuna entrada de la tribuna sur del estadio general santander santander vamos a movernos y vamos a seguir esta vuelta vamos al sector de doña marina vamos a la al escenario principal de la plaza de banderas ahí hay una tarima en esa tarima vamos a entregar el mejor tatuaje del cúcuta deportivo esta camiseta bohman original la que dice en el oriente mando yo estamos en vivo y en directo miren ustedes una panorámica de la plaza de banderas estamos en vivo observen la fiesta en el estadio al fondo el general santander tribuna norte estamos en vivo y en directo esta es la plaza de banderas miren ustedes esta panorámica externa del estadio general santander ya a poco de reventar el aforo del estadio el coloso de yeras es aproximadamente 34 mil espectadores hoy en semifinal de copa bet play puede registrar un lleno total un estadio de un equipo legendario que el próximo año cumplirá 100 años y aquí registramos la fiesta en el estadio general santander esta es la plaza de banderas al fondo la tribuna norte sigue entrando la gente sigue hay fila de gente siguen llegando hinchas al estadio cuando faltan pocos minutos para iniciar el partido semifinales copa colombia cucuta deportivo versus millonarios de bogotá que viene con su nómina full más adelante estaremos hablando de la nómina del equipo visitante nos acercamos estamos en vivo y en directo el mejor tatuaje tatuaje ahí nos están preguntando ya sobre el anuncio de la camiseta se nos han acercado varias personas y vamos a ver todavía hay tensión aquí no nos hemos movido no nos vamos a mover estamos en vivo registrando la entrada a tribuna norte estadio general santander lleno en esta zona del escenario deportivo donde hace pocos minutos hubo una pelea se calmaron los ánimos afortunadamente y nosotros seguimos acá muy pendientes de lo que pase alrededor del estadio nos movemos en esta vuelta al estadio general santander vamos con las nóminas de los dos equipos hoy que se enfrentan uno de la A campeón actual millonario de Bogotá y el Cúcuta deportivo que completa ya dos tres temporadas en la B del fútbol colombiano nosotros estamos en vivo estamos llegando a la entrada del complejo acuático en la parte trasera del estadio y aquí vemos movimiento de taquillas todavía movimiento de taquillas no nos abrieron taquillería no nos abrieron para comprar boletas que le dicen no que no estamos desde la tarde esperando y no nos abrieron bueno aquí hay un inconformismo ya no lo siguen repitiendo con el tema de la boletería en esta ronda al estadio que le estamos haciendo hoy en TV Cúcuta pues llegamos a este sector y miren ustedes aquí hay más de aproximadamente unas 40 personas haciendo la fila con alguna esperanza de que les vendan boletas en taquillas esta es la taquilla tradicional pues la tradicional es la doña marina pero esta es la taquilla cercana al estadio que instaló el club y que tradicionalmente es utilizada por los hinchas y las taquillas miren la gente se está quejando que la boleta es solo para la reventa y esta es una taquilla tradicional del Cúcuta Deportivo están vendiendo las boletas 150 200 mil pesos una doña rio esta taquilla no la abrieron desde cuándo desde qué hora la taquilla no la han abierto y estamos esperando a ver si están ¿qué les han dicho? ¿qué les han dicho? nada que iban a prender boletas pero nada y estaban los revendedores están vendiendo boletas 200 150 120 mil pesos están muy caras se pasan de calidad se pasan bueno esa es la queja que hemos encontrado acá mucha preferencia presuntamente por la preventa de boletas y esto afecta a estas personas que querían entrar al partido que quieren entrar al partido y se encontraron con una taquilla cerrada con un estadio prácticamente lleno y con una venta de boletas prácticamente terminada definida cortada por parte del equipo del club organizador del espectáculo pero que todavía se ven boletas en la plaza de banderas en las calles la reventa pues hace su agosto y terminan costando 3 4 veces más que el precio original sigue llegando la gente al estadio general santander y nosotros continuamos con este ejercicio de aquí nos están reportando que apareció el segundo participante vamos a ver una muy buena vamos a ver nos dicen que tiene un tatuaje del Cúcuta Deportivo hola como estas bienvenida hola las gallinas son todas putas son los hinchas del Cúcuta Deportivo las hinchas del Cúcuta Deportivo estamos buscando hola amigo como esta nos dicen que usted tiene un tatuaje muy interesante del Cúcuta cual es vamos a ver cuando se lo hizo eso lo hice como en el 2014 ok ha visto tatuajes impresionantes en las barristas cual le ha impactado más he visto unos que tienen aquí completamente completo aquí completo todo el estomago todo el pecho pase la voz que vamos a estar donde doña Marina terminando la transmisión y al mejor tatuaje le entrego mire esta camiseta píllela la marca Booman original la frase que más nos gusta en el oriente mando yo que se me presente un tatuaje de eso y se la lleva de una acción de doña Marina hasta luego y seguimos dando la vuelta miren ustedes nos hacen señas pero tatuajes muy pequeños nos hemos encontrado seguimos caminando vamos a tomar la calle Quinta a un costado del complejo acuático y miren ustedes sigue llegando la gente nos pareció interesante fue interesante el tema de de la banda del indio escoltando a los hinchas de millonarios sigue entrando la gente a esta hora aquí al estadio general Santander siguen llegando aficionados al Cúcuta deportivo se mueven también los revendedores se mueven y seguimos bueno hoy Cúcuta deportivo millonarios en donde el cuadro motilón tendrá a supermar Mastrolía en el arco estamos llegando a la avenida primera vamos a llegar a donde doña Marina estamos en vivo obviamente estamos registrando un poquito de tensión y hemos llegado aquí a la avenida primera fíjense como se cierra la calle la gente de la reventa está comprando boletas a esta hora cuando faltan pocos minutos para el inicio del partido miren los vendedores ambulantes miren ustedes la avenida primera todavía se ve mucho movimiento de público estamos en vivo ok dijimos 4 y 40 20 minutos para terminar señora como está buenas como no fue hoy buena afluencia de público que podemos decir de ese partido de pronto la mejor asistencia del año ustedes que están aquí en cada partido que termómetro hay pues está muy buen partido y hay bastante público es el mayor que ha visto en este año por ejemplo eso nos lo han reportado los vendedores ambulantes que son un termómetro muy efectivo esa es la mejor entrada del año es millonario actual campeón del fútbol colombiano y por supuesto es instancia semifinal de copa estamos a remontar un 1 a 0 abajo en el campín de bogotá con todas las posibilidades matemáticas y todas las posibilidades futbolísticas para poder clasificar a la gran final y enfrentar al copetado del fútbol colombiano llegamos al barrio Lleras Restrepo esta es la cuadra de Doña Marina que minutos antes de los partidos cuando faltan 20 minutos aproximadamente 19 minutos pues sigue llena la gente sigue las transmisiones que realizan los canales nacionales Cúcuta Millonarios así es la fiesta alrededor del estadio General Santander le hemos dado la vuelta al estadio registramos alguna gresca registramos mucha mucha alegría mucho fervor aquí llegamos a donde Doña Marina aquí terminamos esta transmisión en vivo con la emoción de la gente mire la gente aquí está hola Doña María saludos están ya todo el mundo conectado a la señal de Wynn y así está estamos en vivo por aquí estamos viendo ya los tatuajes que estamos buscando para entregar la camiseta y terminar esta transmisión estamos en vivo así está la fiesta del barrio Ller Restrepo pólvora y no pasa una aguja por acá son cuatro tiendas aproximadamente que ponen los partidos y esta manzana o esta esquina se vuelve la esquina más futbolera de la frontera se armó la fiesta y la banda estamos en vivo mire la gente la emoción de la gente aquí en el barrio Lleras como están muchachos como quedas hoy papá 3-0 3-0 3-0 3-0 es lo que le apuesta la gente aquí en el Júcuta Deportivo aquí está estamos en vivo nos siguen mostrando tatuajes vamos a entregar y aquí está la gente mire aquí como que los encontramos estamos contentos hoy vamos a ganar hoy aunque sea por 1-0 pero tenemos que ganar y el estadio lleno que plazo mire las que hay hay por ahí 5.000 personas por fuera que plazo la mejor del país bueno panita llegué de donde era porque estoy buscando el mejor tatuaje para regalarle tremenda camisa la de capucha marca boma la que dice en el oriente mando yo al mejor tatuaje muéstrame que tiene estamos en vivo este dice la victoria el barrio la victoria la gente de la victoria saludo cordial este del Cúcuta con su primera y única estrella hasta ahora de todas las que vendrán bueno señores yo creo que paramos acá y le damos el premio a la gente de la victoria o a la gente de que barrio es usted amigo cual es su nombre motilones John motilones y usted de la victoria obviamente eh como hacemos ahí hermano tengo esta camisa para entregarle entre el tatuaje de motilones y la victoria ayúdeme ahí pero vamos a hacer una cosa miren este también entra al juego miren este que dice ahí de Ceci hágame el favor bueno la idea es que le quede buena y vámonos por ese lado también vamos a mirar la talla no le queda para que no pase mamá acá esto está bien ¿qué tal ya él? ya la coloqué ¿qué tal? ah mírela acá está mire déjale le digo una cosa el tatuaje más bacano es de este man si no le queda buena a él se la lleva a usted que le quede bien ya se quedó ahí ¿cuál es su nombre? saluda a la gente del barrio y mire como quedó mi nombre es William y la victoria a todos lados aquí terminamos queríamos entregar la camiseta no hay más camisas y ahí terminamos y miren ustedes la tienda Doña Marina eso es impresionante esa cifra que nos dio el televidente de verdad que pueden haber fácilmente 5 mil personas alrededor del estadio General Santander 34 mil con lleno total en el estadio seguramente y nosotros nosotros nos despedimos desde el barrio Lleras Restrepo con la emoción de los hinchas del Cúcuta Deportivo que plaza Dios mío que plaza del fútbol que equipo se está perdiendo la primera división una plaza donde se asegura el espectáculo donde se acompaña donde se apoya y donde se da ejemplo de lo que es amor por una divisa ojalá el próximo año estemos en la celebrando los 100 años porque el Cúcuta ya va a cumplir un siglo y eso no lo cumple cualquiera Gabriel Angarita desde el estadio General Santander me voy para adentro ojalá quepa y les contamos faltando poco para terminar nos enlazaremos para que sigan el partido y les contaremos en primicia el resultado de una jornada que puede ser histórica para el Cúcuta Deportivo buenas tardes para todos